Amigos, en esta parte de CB24 Noticias recibimos a el señor Félix Maradiaga, el exdirector ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas de Nicaragua. El está en Managua, Nicaragua. Bienvenido, señor Félix. Un gusto saludarle. Gracias por la invitación. Un poco para contextualizar, el señor Félix Maradiaga recientemente ha sido acusado por la Policía Nacional de Nicaragua de formar parte de una red del crimen organizado y bueno, ha venido también haciendo una serie de denuncias y defensa a su favor. Señor Félix, la situación actual de ustedes luego de haber prácticamente tenido que salir del país y tenía condiciones que no le garantizaban su vida y el retorno, ahora está en Nicaragua, pero ¿cómo está la situación con usted? La situación en Nicaragua continúa sumamente complicada. Yo no quisiera usar el valioso tiempo que nos das en este medio tan escuchado en la región para hablar de mi caso. Sabemos que es un montaje político que no tiene absolutamente ningún fundamento las acusaciones que ha dado la policía. Así que tenemos que concentrarnos en lo verdaderamente importante, que es que el pueblo de Nicaragua está en las calles determinado a salir de la dictadura de Ortega Murillo. Ese es el único tema que nos interesa, salir de la dictadura. Fíjese, hablando de este tema que tiene que ver con la situación actual de Nicaragua, ¿cómo califica usted las recientes sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a tres funcionarios más del gobierno de Daniel Ortega? Tengo cinco segundos. ¿Cómo califica usted? Me decía, perdón, podría repetir. Así que, ¿cómo califica usted las recientes sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios del gobierno de Daniel Ortega? Más que necesarias, aunque vienen algo tardías. Dice un dicho que mejor tarde que nunca. Es decir, las sanciones que han sido dadas a personas como Fidel Moreno, por ejemplo, al jefe de la policía y a otros funcionarios, son sanciones que debían haber salido hace muchos años. Son personas que tienen más de 11 años enriqueciéndose con fondos del erario público y con fondos de transferencia venezolana. Es dinero que ha sido utilizado para construir todo un aparato de enriquecimiento ilícito y también un aparato coercitivo que es el que está matando a parte de la ciudadanía nicaragüense. Es decir, que son sanciones que el pueblo de Nicaragua recibe bien, pero que esperamos que esas listas de sanciones internacionales contra los corruptos se sigan ampliando. Fíjese, con esas cifras tan alarmantes de muertos, de violencia, de represión y, bueno, también la presencia de organizaciones defensoras de los derechos humanos en su país. Ustedes han hecho una evaluación de cómo también cada día corre peligro más gente y, bueno, estábamos viendo que su propio centro, el Instituto de Estudios Estratégicos, ha hecho una evaluación de este drama. Gustavo, difícilmente he escuchado su pregunta. Disculpe, tenemos problemas de audio, pero intuyo que su pregunta era que si el Instituto de Estudios Estratégicos había hecho algún tipo de estudio o análisis de la situación. Eso fue lo que usted me preguntó, perdóneme. Así es, es correcto. Sí, sin lugar a dudas, nosotros hemos hecho como un centro especializado en temas de transparencia y seguridad, que son uno de los componentes importantes. Tenemos más de 10 años estudiando concretamente el tema de la violencia política. Tenemos una encuesta de percepción de seguridad que estimaba ya, en la última publicación que hicimos hace algunos meses, cómo se disparó el tema de la violencia política. Estimamos, en datos comparados, datos cruzados con CPDH, con ANPDH, 312 muertes, pero además de estas 312 muertes ya habíamos estimado casi 70 asesinatos sospechosos que se habían dado previo al 18 de abril, entre el año 2007 y el año 2016. Esto implica, sobre todo en el periodo más grave de la crisis política, una persona asesinada cada seis horas. ¿Ustedes confían en la labor que está desarrollando actualmente el grupo de expertos independientes? ¿Podría repetir la labor que está desarrollando? ¿El grupo de expertos independientes? Nosotros creemos que es fundamental y sí damos nuestro voto de confianza, como también lo hemos dado a la conferencia episcopal en su rol de observadores y en su rol de testigos. Sabemos que el rol de la comunidad internacional es limitado, pero es necesario. Yo acabo de terminar una gira de reuniones con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, así como con la Delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita al sistema interamericano, y sabemos que están haciendo una labor muy difícil porque lo que han encontrado es una crisis humanitaria, una crisis de derechos humanos, mucho más allá de lo que se esperaba. ¿Qué futuro le ve usted al diálogo, al diálogo nacional? Nosotros hemos tenido una posición muy firme donde hemos dicho que creemos que los conflictos se solucionan de forma pacífica, damos un voto al diálogo, pero también hemos señalado nuestro temor desde el primer día de que el diálogo podía ser una trampa, un mecanismo usado por el régimen de Ortega para oxigenarse. Y lamentamos que la ruta ha sido esa. Ha habido una labor extraordinaria de parte de la Iglesia, de parte de los dialogantes, pero de parte del gobierno de Ortega y Murillo no hemos visto voluntad real de diálogo. Con mucha pena he perdido su audio nuevamente, pero intuyo que habló de elecciones adelantadas, ¿es así? Sí, que le preguntaba su opinión sobre las propuestas de un plebiscito o de elecciones adelantadas. En nombre del Instituto, el que yo represento, nosotros no tenemos una posición alrededor del plebiscito. Sostenemos que la única forma, y eso es nuestro comunicado oficial, así lo dijo desde el primer día y lo reiteramos, la única forma de encontrar paz es con una renuncia del señor Ortega y la señora Murillo. No vemos ninguna otra salida. Cualquier otro mecanismo que no pase por la renuncia de estos señores lo que hará será alargar la crisis. Claro que podemos hablar de elecciones adelantadas, pero no pueden ser elecciones adelantadas mientras no haya un proceso en el cual el señor Ortega salga del poder. Fíjese, pero han pasado días y parece que no hay intenciones del propio presidente Daniel Ortega de renunciar. Nadie dijo que sería fácil. No creemos que la crisis está a la vuelta de la esquina, pero sostenemos porque nos lo dice nuestra intuición, lo dicen los ciudadanos en las calles, lo dice la valentía del pueblo nicaragüense, sostenemos que los días de Daniel Ortega están contados. Será una semana, será más que eso, serán algunos meses. No tenemos una bola mágica para intuirlo. Pero las acciones del gobierno claramente indican que son ellos los que tienen miedo porque saben que el sistema de Daniel Ortega ha colapsado. Bueno, revisando un poco la situación en Nicaragua, quería volverme a meter en su caso. Usted ha pedido medidas cautelares, como ha pasado ya con otros también defensores de los derechos humanos y políticos de oposición en su país que necesitan estas medidas. Con respecto a las medidas cautelares, Gustavo, no ha habido de parte del gobierno ninguna respuesta positiva, las han ignorado, pero las hemos solicitado más por un asunto de principios, por un asunto de hacer responsable al Estado por lo que nos pueda pasar, no solamente a este servidor, sino a cada uno de los defensores y defensoras de derechos humanos que nos acompañan. Señor Maradilla, ¿su mensaje a la comunidad internacional, también a los nicaragüenses que están viéndolo en este momento? Mi mensaje es que no dejen solo al pueblo de Nicaragua. Y además de eso, que no perdamos la esperanza en que hay una salida legal, que hay una salida pacífica para empezar a reconstruir una Nicaragua en democracia, una Nicaragua en libertad. Tenemos fe en que a pesar de la dureza del camino, a pesar de las lágrimas que hemos derramado, nos corresponde secarnos las lágrimas y seguir caminando hacia el único camino que nosotros hemos escogido, que es el camino de la libertad. Muchas gracias, señor Maradiaga. A usted, caballero. Gracias por el tiempo. Así es. Félix Maradiaga, el director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas. Con él conversábamos recientemente, luego de una serie de acusaciones y de persecución política que ha denunciado, viene sufriendo a raíz de las acciones que se le acusa por parte de la Policía Nacional de formar parte de una organización del crimen organizado, cuestión que ha desmentido y ha pedido una serie de medidas cautelares para la defensa de sus derechos humanos. Es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias.